Traté de ser concreto y, bueno, si tiene alguna duda nos detenemos y tratamos de responderla, ¿vale? Bueno, presentación, de los cuales vamos a tratar de definir, bueno, no tratar de definir, vamos a dar la definición de obesidad infantil, conocer la situación actual de la obesidad infantil en México y el mundo, conocer los factores asociados para desarrollar obesidad infantil, consecuencias comunes de la obesidad y, por último, prevención, que es de lo más importante, diagnóstico y tratamiento. Bueno, las definiciones que nos da la Organización Mundial de la Salud son estas. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta es una definición muy general y no nos especifica si es por alguna otra patología, ya sea genética, ya sea endócrina, o sea simplemente exógena. Y más específicamente nos da otra definición que dice así, enfermedad crónica, compleja y multifactorial, desfavorable para la salud, caracterizada por un aumento excesivo de grasa corporal. Se presenta cuando hay un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto calórico que involucra factores genéticos y ambientales, de los cuales vamos a ver más adelante. Ahora, y más específico, en caso de los niños menores de 5 años, la obesidad es el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. Hace un momento estábamos viendo con el compañero Urrutia las tablitas, si no se vean muy bien, son un poquito borrosas, aquí traté de descargarlas directamente de la OMS para que se vean un poco mejor y vamos a tratar de explicarlas. Y en caso de niños de 5 a 19 años, la obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. En cuanto a la realidad de la obesidad infantil en México, no sé si algunos de mis compañeros de los que están en la 9 recuerdan que tuvimos una plática sobre obesidad infantil y bueno, muchas cosas, donde nos presentaron el caso de un niño que se infartó precisamente por obesidad infantil, que se desplomó, si no me equivoco, donde cae desplomado, en la escuela, en el patio de la escuela, se infartó, pues era algo insólito, un niño se infarta, fue muy sonado, inclusive la OMS lanzó spots con información sobre este caso para la prevención, donde este niño, pues de meses antes, ¿no? Se veía en videos caseros que grababa la familia, donde se veía todo asténico, se veía con dificultad respiratoria, o sea, se fatigaba muy fácilmente. Bueno, un poquito de lo que es la obesidad infantil en México. Se dice que en México ha reportado en el año 2016 una prevalencia combinada de obesidad y un sobrepeso del 33.2% en niños, donde la mayor parte de esta clasificación se da durante los 6 años de primaria. Recordemos que es una etapa muy importante, y en la primaria, pues siempre, siempre el típico pues quesito donde venden chicharrones, venden frituras, todo ese tipo, no eran regulados, actualmente pues ya son un poco más regulados, ya en la escuela ya no se pueden vender ese tipo de productos, o bueno, se llegan a vender, pero creo que ya tienen una medida estandarizada para esto. Algunos estudios aquí en México, realizados por unos españoles, donde, bueno, aquí abajo van a encontrar este artículo en la página de Cielo, reporta factores genéticos que inducen la resistencia a la insulina en niños mexicanos, ¿sí? Se realizó estudio a aproximadamente 150 niños de la Ciudad de México, obesos obviamente, donde presentan polimorfismos en nucleótidos genéticos, nucleótidos del genoma, ¿sí? De los cuales estos genes, pues, su importancia es de que les da mayor, bueno, los hace propensos a la obesidad y a la resistencia a la insulina, ¿sí? Bueno, y en todo el mundo, el número de lactantes de niños pequeños que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones al 2016, ¿sí? Bueno, traté de cruzar la información con el otro artículo y la información precisamente es hasta el 2016 y algo que me llamó mucho la atención es que dice que en la región de África el aumento de la cantidad de niños con obesidad o sobrepeso y algo quegementó en la región Gracias.